Esta es Julia. Desde pequeña conoce McDonald's, pero hay cosas de nosotros que aún no sabe. Como nuestra apuesta por la calidad al elegir proveedores españoles, con más de 30.000 ganaderías que nos suministran la carne. O nuestro compromiso con la sociedad española, que nos impulsa a construir hogares para familias con niños hospitalizados. Lo que sí sabe Julia es que seguiremos creando empleo estable, porque hoy empieza a trabajar en McDonald's. Tal vez no sepas todo lo que hay detrás de McDonald's, pero tú lo haces posible. McDonald's Antequera, en el polígono industrial junto Rotonda la Noria. Contanos un poquito antes de nada. ¿Quiénes sois? ¿Qué es el Petopasillo? Bueno, somos el Petopasillo, Grupo Acerán Canaria, recibimos actualmente en Madrid, le estamos dando mucho par y mantequilla, no nos importa para nada que llueva. Estamos en Antequera con toda la ilusión del mundo, y con ganas de que escuchen nuestra música en directo. Hemos estado en tierra malagueña anteriormente a algunas veces. Este hombre tiene procedencia malagueña, además. ¿Qué más? ¿Qué más? No sé, yo acabo de resumir nuestra historia en un poquito tiempo. ¿Qué es lo que vais a ofrecernos esta noche aquí en la caseta municipal de Antequera? Vamos a ofrecer prácticamente la totalidad del disco del misterioso Caso D, que es el que lo vimos presentando ya desde el año pasado. Mucha vitalidad, mucho dinamismo, la gente se divierte desde el momento uno, con efecto pasión y escenario. Mucha energía y que la gente se divierta, se lo pase genial. ¿Qué significa para Iván, Javi, Nau y Arturo la persona de Tato de la Torre, ese gran músico y productor musical que ha estado junto a grandes artistas como por ejemplo Antonio Orozco desde sus comienzos? Bueno, pues Tato es nuestro descubrido, por lo que yo consigo decirlo. Es el que nos descubrió por internet y por Facebook en aquella época. Y bueno, estamos con él para hacer mi primer disco, y a partir de entonces pues empezamos a trabajar con él como productor. Bueno, hemos hecho el primer disco y el segundo con él, y para nosotros aparte de un amigo grandísimo, pues es nuestro comentón. Sabemos que está inmerso en esta nueva gira, que lo tengo aquí a ver que vea la chuleta. ¿Se llama Querido Tour? Querido Tour. Querido Tour. Después de Querido Tour, ¿qué es lo siguiente? O sea, ¿tenéis algo pensado ya? ¿Siguiente disco? ¿Qué tiene preparado este pasillo? Sí, bueno, la idea es ir componiendo las ideas para el nuevo disco. Ya saldrá algo a principios de 2015. Esperamos ya tener el primer tema que la gente lo pueda escuchar, nuestra nueva canción. Y nada, ya en mente el próximo disco ya. Ya el Querido Tour finaliza en noviembre ya con un montón de fecha. Gracias a Dios hemos tenido mucho de trabajito también este año. Y con muchísimas ganas ya de ofrecer algo nuevo y de empezar una nueva gira ya el próximo año, con vista ya también otra vez a México, para seguir visitando nuevos territorios y que la gente lo siga conociendo. Y bueno, son los proyectos casi más importantes que hay a la vista dentro de la época. Y bueno, cuando sale un grupo, una banda insular, en este caso donde vosotros procedéis, pues siempre nos viene a la memoria, a mí particularmente, que tengo bastantes más años que vosotros, una banda también insular, que yo no sé si vosotros de alguna manera habéis bebido de su influencia, que se llama Palmera. Bueno, yo creo que de alguna u otra manera, de una u otra forma, bebemos de esa fuente, porque la música se va irradiándose, ¿no? Y en el territorio insular, pues también, en Palmera es un grupo de referencia en los años 80 y finales, ¿no? Casi 80 y largo. Y bueno, de hecho, tenemos una versión que la hicimos para un recopilatorio de grupos canarios, de la actualidad que versionaba en grupos canarios de hace algunos años. Y a nosotros nos tocó interpretar en la canción Lucy, de Palmera, que decía... Lucy, Lucy, no paro de llamarte, no paro de llamar... Bueno, bueno. Ahora que os voy a ir arrancado, una cosita pequeña que nos vais a ofrecer esta noche para cantar. Una mijita, una mijita. ¿Cómo se dice aquí? Una mijita. Bueno, pues va a ser un puerto, un par. ¿Un par. ¿Algo un par. Ahí, no. Dice... Y yo, subo escalón a escalón, quiero tocar el cielo azul, el cielo azul. Y tú, buscas tras cada canción, la sensación que te haga sentir, que te haga vivir. Muy bien. Oye, un saludo para toda la gente que os va a ver esta noche y que va a disfrutar de vuestro concierto en Antequera. Claro que sí, para toda la gente de Antequera, para toda la gente de Málaga que se quiera acercar aquí, vestidos de lo que quieran, de seriano, de malagueño, de cordobés, de todo el mundo que venga para acá, pero vestidos de feria para divertirse con efecto pasillo. Vámonos, a esta noche de 12 y media. Nos vemos. Chao. Gracias. Chao. 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 ¡Gracias! 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 Un millón de razones, un millón de razones, un millón de razones, me corta. Me das ilusión, sabes lo que pasa, me sentí gracias a la vez, todo lo que me da en mi alma. Música 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 Música